¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar, es una experiencia. Conectá con la naturaleza, el deporte, la diversión y las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te cautiva desde el primer día. Y te aseguro, vas a querer regresar. Sancor Seguros, estamos. Desde Montemais al mundo, Morel 10. Somos familia. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe. Tres Tres Tres. Música El astroturismo en Córdoba invita a disfrutar de la maravillosa experiencia de observar atentamente el cielo estrellado, donde conviven el pasado, el presente y el futuro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Música 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 Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Campeones News. Y aquí estaremos reseñando en media hora todo lo sucedido con el deporte motor, con el turismo carretera en La Pampa, como así también el TC Pista, con la Indy, la Indy Cari Agustín Canapino que corrió en Barber en ese hermoso circuito. También tendremos todo lo acontecido con el MotoGP con un final apasionante. Tenemos a Sacha Fenestras que nos presentó en la fórmula eléctrica y también la información de Franco Colapinto que estuvo probando la semana pasada. Nos ponemos en marcha. Iniciamos el programa del día de hoy con todo lo que dejó el turismo de carretera en una fecha especial y es para destacar la paridad del TC. Se hicieron presentes 48 autos, de los cuales 24 quedaron encerrados en un segundo en la clasificación. Fecha especial, como les decíamos, con la obligatoriedad de cambiar los dos neumáticos derechos. Les contamos que la Pol quedó en manos de Diego Ciantini, como así también la primera CETI. Ya empezamos a repasar las imágenes de las baterías. El piloto de Chevrolet le sacó más de 8 segundos al Mustang de Juan Bautista de Benedictis en apenas 5 vueltas y por si fuera poco estableció el nuevo récord de velocidad del circuito pampeano, bajando su propio tiempo en la clasificación del sábado. Fue el quinto triunfo parcial para el piloto de Valcarce. Martín Vázquez con la Dodge terminó tercero. Luego de superar a Jonathan Castellano en la largada, mientras que Lautaro de la Iglesia completó el grupo de los 5 primeros. Sexto terminó Nicolás Bonelli. Séptimo, Marcos Quijada. Octavo, Marcelo Agrelo. Noveno, Marcos Landa. Y décimo lugar en la primera serie para Gastón Ferrante. Ya estamos viendo el Mustang y el Chevrolet de Werner y Mazacane en la largada de la segunda batería, donde el Chevrolet prolongó su exitosa mañana. El campeón sostuvo liderazgo en la largada, pero no pudo resistir el ataque del rayo, cuando el platense salió bien armado a la recta principal y agarró la succión del Mustang. El piloto del Dollar Racing, que largó desde la segunda posición, obtuvo su vigésima victoria parcial en 196 baterías disputadas en Turismo Corretera y la cuarta en el circuito pampeano. Helio Craparo, de gran trabajo nuevamente con el Dodge, prolongó su gran presente al capturar el tercer puesto después de superar a Juan Cruz Benuti en la largada. La tercera serie sería la segunda más rápida y el Gurisito se impuso tras postergar por un segundo de 96 centésimas a Facundo Chapur con el Dodge, otro piloto que este año ascendió a la categoría más popular del país. Mauricio Lambiris sostuvo el tercer lugar de partida, por lo que el cambio más importante de las primeras posiciones fue el sobrepaso de Valentina Aguirre a Juan Martín Truco, que le dio el cuarto lugar a la Recifeño y la quinta posición al de tres Algarrobos. Sexto, Cristian Ledesma. Séptimo lugar para Ayrton Londero. Octavo, Germán Todino. Noveno, Esteban Gini. Décimo lugar para Ricardo Caito Rizzati. Tan solo cuatro series le llevó a Agustín Martínez conseguir su primer triunfo parcial en el Turismo Carretera. En un rato veremos el resumen de la final con el piloto de Ford compartiendo la primera fila con el Chevrolet de Diego Ciantini. En Tuay también se hizo presente el TC Pista y el piloto de Dodge, Sebastián Salce, dominó la clasificación por primera vez. Hoy a la mañana se corrieron las series y Nicolás Moscardini y Joaquín Ochoa resultaron los ganadores. Llevamos tranquilidad porque en la primera batería hubo un despiste de Mario Valle con un fuerte impacto de Juan Ignacio Maceira cuando el auto del piloto de Rawson venía descontroladamente haciendo trompo sobre la cinta asfáltica. Ambos pilotos con traumatismos fueron derivados por el doctor Balinotti al sanatorio Favalor de Santa Rosa, pero gracias a Dios ya fueron dados de alta y están regresando a sus respectivos hogares. El rionegrino Joaquín Ochoa se alzó por primera vez con el triunfo en la categoría telonera y escuchamos el informe de Pablo Culela. Hola Claudio, buenas noches para todos. Hoy junto al turismo carretera, pero en este caso haciendo una carrera convencional, estuvo el TC Pista en Toai. Nicolás Moscardini y Joaquín Ochoa, que ganó la serie más rápida, largaron en la primera fila la final y fue el joven piloto de Viedma quien prevaleció desde los primeros metros. Atrás suyo, una linda pelea entre el propio Moscardini, Juan Manuel Tomacelo, Tomás Abdala y Sebastián Salce, que se fue afuera y perdió mucho terreno. Ochoa dominó a voluntad las 25 vueltas y en la segunda parte de la competencia se generó una cerrada lucha por el segundo lugar entre Tomacelo y Abdala, que si bien no pudo con el de Chevrolet, concretó su primer podio en la categoría después de un gran fin de semana donde se lució desde los entrenamientos. Un contundente triunfo de Joaquín Ochoa, que tiene 21 años y de la mano del equipo Zap-Ting, con un muy veloz doge, logró su primera victoria en el TC Pista en su quinta presentación. En definitiva, luego de unos 32 minutos de carrera, detrás suyo fue segundo Tomacelo, tercero Abdala y luego arribaron al cuarto Nicolás Moscardini, quinto Hernán Palazzo, sexto Diego Azar, séptimo Marcos Castro, octavo Jeremías Olmedo, que sigue siendo primero en el campeonato, noveno Juan Escoltore y décimo Nicolás Impion Bato. Si te parece Claudio, compartimos el testimonio de Joaquín Ochoa, que se quedó con el triunfo en Toá y en La Pampa y esto, decía, para Campeones News. Disfrutarlo con todos ellos. Sí, es hermoso, es hermoso. Poder estar acá y poder estar en lo más alto es algo que no tiene palabras de explicación. Tremendo, desnejaste todo, un auto rapidísimo todo el fin de semana. Sí, sí, eso es gracias al equipo. El equipo me dio un auto en el cual pude utilizarlo de la mejor manera, hacer lo que tenía que hacer y bueno, acá estamos disfrutando y con un buen resultado. Y hoy con diferencia se habrá hecho eterna la carrera. Sí, sí, venía regulando la diferencia porque venía exigiéndolo mucho al auto y era innecesario, así que fuimos regulando y creo que fuimos rápido. El TC Pista se vuelve a presentar el 11 y 12 de mayo, como siempre acompañando al turismo carretera y en esta ocasión se sumará el TN. Esto será, como les decíamos, el 11 y 12 de mayo en el Circuito Internacional de Termas de Riondo. Como les decíamos en la apertura, Franco Colapinto estuvo probando durante tres días la semana pasada y finalizó con notable ascenso en los ensayos junto a todo el parque de la Fórmula 2 en el Circuito de Montmeló, terminando la última jornada en el tercer puesto con un gran simulacro de carrera. Tras las pruebas, manifestó estos test, ayudan a acercarnos a los pilotos que tienen más experiencia, ya que hay una distancia importante con los que llevan más rodaje con estos autos. Con tres carreras disputadas, Franco ocupó el decimotercer lugar en el campeonato y remarcó sobre el final que el balance había sido bueno. Fuimos de menos a más. Los primeros días estuvimos probando, nos fuimos acercando a los tiempos y el tercer día quedé tercero a muy poco de la punta. Les recordamos que la próxima presentación de la Fórmula 2 será el gran premio de Imola del 17 al 19 de mayo junto a la Fórmula 1. Otra de las categorías que se presentaron este fin de semana fue la Fórmula Eléctrica y allí estuvo el franco argentino Sacha Fénestras cerrando otro resultado satisfactorio en el Iprix de Mónaco en la octava ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula Eléctrica al conseguir avanzar y llegar a la meta en la octava posición. El piloto franco argentino fue progresando en el trazado de 3.337 metros y sosteniendo un ritmo firme que le permitió completar las 31 vueltas que demandó la friccionada carrera Monegasca. La competencia fue ganada por Mitch Evans, quien festejó por décima vez en la Fórmula Eléctrica luego de 103 competencias y encabezó el 1-2 de Jaguar Racing al ser escoltado por Nick Cassidy. Stoffel Van Dorf completó el podio, seguido por su compañero Jean-Erik Bernier. Detrás terminó Pascal Werlein, que logró la pole y no pudo contener el avance de sus rivales. Oliver Rowland, compañero de Sacha, fue sexto. Pascal Werlein lidera el campeonato con 102 puntos y aventaja por 7 unidades a Nick Cassidy. Fénestras suma 24 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar. El balance es positivo. Hay que seguir entendiendo qué pasó en la cual y que todos, no solamente yo, esta vez éramos todos los que estábamos un poco atrás. Así que hay que encontrar la solución a esos problemas y seguir mejorando ese aspecto de las clasificaciones. La carrera fue una carrera positiva de mi lado. Ayudé mucho a Oliver para que marque esos puntos. Obviamente con el equipo el objetivo antes de la carrera era si podíamos ayudar a Oliver a marcar más puntos, era el objetivo. Porque obviamente se está un poco peleando para el campeonato. Y hice un poco eso, lo pude ayudar en un momento en la carrera. Y bueno, pudimos cumplir buenos puntos para el equipo, como lo dije. Así que positivo. El circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera fue testigo de una de las más apasionantes definiciones del Gran Premio de España de Motociclismo Mundial. Peco Vagnaglia le ganó un duelo formidable a Mar Márquez en los últimos cinco giros de los 25 programados. Los jugadores brindaron una disputa al límite, con roces incluidos entre su Ducati, que tuvo al italiano venciendo ajustadamente sobre el piloto de Cervera, cerrando el duelo con festejos en cada rincón del circuito andaluz. Marco Vesechi terminó tercero y completó el podio. A pesar del abandono de Jorge Martín, se mantiene al tope de las posiciones del campeonato con 92 puntos. Peco Vagnaglia ascendió y lo escolta a 17, superando a su compañero Enea Bastianini, quien se mantiene a 22 unidades. Mañana se llevará a cabo una jornada de test oficiales y luego la categoría estará preparándose para la quinta fecha del año, que será en el circuito Bugatti de Le Mans, donde ahí se correrá el Gran Premio de Francia entre el 10 y el 12 de mayo. Muy buenas competencias, llevó adelante la Fórmula 3 Metro en el Autódromo de Toá y en la provincia de La Pampa. En la primera ganó y por primera vez Máximo Evans en Weiss y en la segunda quedó en manos del saliquelense Bautista Oliva, quien se afirma en el liderazgo del campeonato. Les proponemos establecer una pausa y luego sí, veremos la final del Turismo Carretera con la victoria de Mariano Werner y el desarrollo, el resumen de la IndyCar y su presentación en Barber, donde Agustín Canapino finalizó en el vigésimo lugar. Pausa y volvemos. En un mundo de cambio permanente, soñamos un nuevo horizonte y volvemos a empezar. Comercialización de cereales, seguros, insumos, laboratorio y muestreo de suelo, multiplicación de semillas, asesoramiento técnico, comercialización de maní. Desde Monte Maíz al mundo, Morel 10. Somos familia. ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar, es una experiencia. Conectá con la naturaleza, el deporte, la diversión y las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te cautiva desde el primer día. Y te aseguro, vas a querer regresar. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros, la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Mirar el cielo pampeano hasta el horizonte. Mirar el horizonte, saber lo ilimitado. Mirar el presente, sentir lo expansivo. Mirar el futuro, pensar el futuro, hacer lo posible. La pampa, diversa, imaginativa, cálida, decidida. La pampa, para crecer, vivir, elegirla y volver a elegirla. La pampa infinita. Iniciamos el segundo bloque de Camping News y tras el paso por St. Pete, luego por Long Beach, la IndyCar desembarcó en Barber en este exigente técnico circuito con distintos niveles. 27 autos se hicieron presente y 14 países representados. Agustín Canapino, como decíamos, largó 20, terminó 20. Y este es el informe que nos acerca Lon Chileñani. Hemos tenido un gran premio de Alabama, realmente excitante. Scott McLaughlin repitió la victoria del año pasado, demostrando lo bien que se siente en este exigente circuito de Barber en Birmingham, Alabama. Un resultado que tiene mucho de revancha. Para McLaughlin, la pole, la victoria, el récord de vuelta, se llevó todo el neocelandés, que le ganó por un segundo 32 centésimos a su compañero de equipo, el australiano Will Power. Gran, gran trabajo del debutante, el rookie de este año, el sueco Linus Lungbis, de apenas 24 años dentro del equipo Chip Ganassi, resultó el mejor dentro del equipo campeón, logrando su primer podio dentro de la IndyCar. Para Agustín Canapino, sabor agriulce. Agustín estaba para ser decimotercero al final de la carrera, hizo el intento de conseguir alguna posición más sobre el final de la competencia. Se tocó con Cristian Rasmus, en que luego se despistó solo, y lo llevaron a penalizar, a hacer un pase y siga, y en definitiva terminar en el puesto número 20, cuando el argentino estaba para hacer un top 15. Con un gran trabajo, un ritmo realmente muy bueno, en algún momento llegó a estar quinto, inclusive en las paradas de boxes, pero las circunstancias de carrera, ese toque y ese error, lo llevaron en definitiva a quedar vigésimo, pero estamos allí, a las puertas de un muy buen resultado en cualquier momento. La categoría tiene un receso de pocos días, porque dentro de dos semanas, el día sábado, como es un clásico, se va a estar corriendo el gran premio de Indianapolis en el circuito mixto, en el denominado circuito GP. Entramos en el mes de mayo, y ya comenzamos a palpitar lo que es la carrera más importante del año, las 500 millas de Indianapolis, que se va a estar corriendo el último fin de semana del mes de mayo. De Barber, rápidamente nos trasladamos a Toai, a esta fecha especial que llevó adelante el TC, en la provincia de La Pampa, donde parecía que todo quedaba en manos de Chevrolet, del JP Carrera, de Dieguito Ciantini. Pero a cinco vueltas del final, un auto de seguridad provocado por Gastón Massacane, hizo que la carrera vuelva a foja cero, y en la reanudación, Mariano Werner, el tricampeón, logró superarlo, y de esta manera llegó a su victoria número 25, dentro del turismo cartera. Compartimos las imágenes con el informe de Jorge Leñani. No se registra en los últimos tiempos, tremenda contundencia como la que exhibió este fin de semana, Diego Ciantini, y a pesar de ello, por el ingreso inesperado del auto de Gastón Massacane detenido en la curva número uno, fue que no resultó ganador el de Balcarce. Aprovechó esta circunstancia Mariano Werner, que tras pasar por los boxes para el cambio de neumáticos, había quedado a 10 segundos del contundente andar del auto Chevrolet de Ciantini, pero aprovechó esta circunstancia y faltando tres vueltas en el relanzamiento lo superó por el lado externo. Se sabe lo difícil que es recuperar cuando Werner te pasa faltando pocas vueltas y de esta forma el campeón de la categoría hizo ganar por primera vez el Mustang. Con esto gana un auto de nueva generación. Lo había hecho en la apertura en el Carafate, pero en aquella oportunidad, producto de la desclasificación de Ciantini. Ahora en pista, Werner es ganador con uno de los autos nuevos. Gran trabajo de Mauricio Lambiris para terminar en el podio finalmente y después de tanta rotura en la primera parte del año. Fue muy buena también la actuación de Juan Bautista de Benedictis para terminar en la cuarta posición. Destacada la labor de Marcos Quijada, también de Helio Craparo. Muy bueno lo de Facundo Chapur. Algunos de los puntos altos que tuvo el paso del TC por el escenario de Toai en la Pampa en esta carrera especial con la obligatoriedad de pasar por los boxes para el cambio de dos ruedas. Una muy buena concurrencia, gran cantidad de gente. El TC volverá en la anteúltima fecha del año a visitar el trazado pampeano donde Mariano Werner hizo historia ganando por primera vez con un Mustang. Me tocó perder una carrera en Paraná cuando me faltaba media vuelta y bueno, así son las carreras. Por ahí tenés el auto del año y todo es para vos y bueno, pasan estas cosas. Así que de todas maneras, después de la maniobra, sabía que tenía que hacer todo perfecto porque bueno, Ciantini no me iba a dar respiro y la recta, como pasó hoy en la serie, sabía que no le podía dar tregua. Y acá en el final de la recta donde siempre se pasa también decía Acá se me va a tirar en la última. Sí, sí, hice todo perfecto en las últimas dos vueltas de hacer bien la última S, de hacer bien la entrada a la recta, salir rápido, a diferencia de la serie que me salió muy cerquita Gastón y me superó y bueno, pude salir con esa diferencia. Sacaste chapa del campeón. Yo creo que un poco la suerte, hoy nos ayudó para eso y bueno, mérito del equipo que hizo las cosas bien en boxe. Una carrera casi ganada por la diferencia que teníamos con Mariano. Hicimos todo perfecto durante todo el fin de semana y bueno, en el relanzamiento Mariano hizo una maniobra por afuera que dobló muy bien. Yo le di el espacio reglamentario que dice el reglamento y la alcanzó para poder superarme. Así que una linda maniobra que bueno, no hay que quitarle mérito. Me quedo con el funcionamiento del auto, con el trabajo que hizo todo el equipo y bueno, nada, vamos a tratar de buscar lo que se nos escapó acá. Una revancha sobre todo para el equipo, para el equipo, para Lealófalo, para Cristian Navarro, para la familia Sojan, para Lucho, para Seba, para Caunedo, para Tato, para todos los que han hecho un trabajo enorme en este difícil arranque de año para nosotros. Es un premio para ellos así que los felicito. Hicieron un gran trabajo, nunca bajaron los brazos y acá está el resultado. Gran auto y qué laburo ahí cuando paraste a cambiar las dos gomas. Impresionante. No, impresionante, impresionante. Ya lo habíamos hecho en el entrenamiento, había sido impresionante y lo volvieron a hacer. Increíble, un trabajo bárbaro de todo el maquipar, así que y felicitaciones para los chicos. Es increíble cómo se le escapa el triunfo al Bochita, a Dieguito Ciantini, quien tenía un auto impresionantemente rápido con una notable diferencia de más de nueve segundos sobre Mariano Werner hasta que llegó la neutralización. Hablando de Werner, fue la tercera victoria en el Circuito Pampeano, había ganado en el 2016 y también en el 2019. Algunas sanciones y reubicaciones como por ejemplo la de Ben Benuti que fue noveno y reposicionado detrás de Castellano por un toque, décimo octavo el de Lobería y décimo noveno el de Villa Langostura finalmente. Agrelo, que había finalizado décimo, fue penalizado con cinco segundos por exceder la velocidad al ingresar a la zona de boxes y quedó en el décimo quinto lugar. Si les parece bien, repasamos el campeonato del Turismo Carretera tras estas cuatro carreras, tras estas cuatro competencias. Ahora el líder es Mariano Werner con 144 puntos y medio. Segundo está Manu Urcera con 127 puntos y medio a 17. Tercer lugar para el Tubo Gini, 111 puntos y medio está a 33. Cuarto Ciantini con 108 y quinto puesto para Helio Craparo de gran trabajo nuevamente con 107 puntos y medio. Nos vamos amigos, cerramos el programa del día de hoy recordándoles que el próximo fin de semana estará corriendo el Turismo Pista en el Autódromo de Río Cuarto en la provincia de Córdoba y será transmisión principal del equipo campeones con la cabina de transmisión Carlos Alberto Leñani con la presencia de Andrés Galasso, de Leonardo Moreno y también de Mariano Riviere junto a Claudio Nanetti. En el orden internacional está corriendo la Fórmula 1 el Gran Premio de Miami. Atención, las Ferrari estarán de color azul, hemos visto algunas fotos muy pero muy linda la Ferrari. No para siempre, la Ferrari es roja, puntualmente para este Gran Premio está bien. Y también estará corriendo el TCR World Tour con los argentinos, con Esteban Guerrieri o con el Bebu Girolami que nos estará representando. Nos vamos, nos despedimos, gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días, nos vamos con imágenes de los festejos y la llegada de Mariano Werner al Parque Cerrado de la provincia de La Pampa. Allí estuvo el equipo campeones. Chau, hasta la semana que viene. Me gustó la pueblo, antimicrobial. Chau. Vamos a esperar a sus Chau. 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 Gracias.